¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo vamos a ver en la partida porque tenemos ya las alineaciones para este segundo partido Y van a ser las siguientes Rubén 10, Héctor Pasti y Juan Navarro Mientras que en el equipo de S2V Ismael, Distruggi, Stace y Mr. Ok ¡Ok! ¡Ok! Como lo llamé una vez sin querer Y me echaron la bronca No pasa nada Destacable aquí, para mí, por lo menos Que Héctor va 0-3 Y Distruggi, obviamente Pero bueno Es como un poco la contrapartida Distruggi que va 3-0 Héctor que va 0-3 Sí, exacto Tuvo una bastante mala participación la semana pasada Nada habitual en él Estamos acostumbrados a una Superliga donde Era el faro del equipo Rendía muy bien en el equipo de Team Eriks anteriormente Pero no fue así la semana pasada A ver si hoy consigo dar la vuelta ¿Crees que le van a dar la vuelta? ¿Vas con ellos en las predicciones? No voy con S en las predicciones No, yo tampoco Yo voy con S2V Creo que menos realización Vamos todos con S2V Después del nivel mostrado por ambos equipos En la jornada pasada Creo que S2V está por encima Pero tengo que decir Tengo que romper una lanza al favor de 0-0 Y es que sabemos que Quintana Es muy de construir sobre la nada Y al final hacer muy buenas situaciones Por lo tanto Vamos a ver hasta dónde pueden llegar Pero, ¿qué pasa? Que ya no hay más opciones Esto no es la Liga Esto no es Tinger Eriks Esto no es Que puedes perder 5 partidos y ganar 10 Aquí pierdes 2 partidos Y estás fuera Por lo tanto Quintana Tiene que haber trabajado muy bien Para poder conseguir la victoria hoy Y poder tener posibilidades Que esto no le asegura absolutamente nada Tendrían que ganar en la tercera jornada Ya sabéis que la semana que viene Volvemos sábado y domingo A las 6 de la tarde Los casters y Twitter Que opinamos exactamente lo mismo Pero bueno Ayer ya nos pintaron la carita varios equipos Así que tampoco hay que decir mucho No, vamos a no decirlo muy alto Porque después hay capturas Que no apetece recordar El tema es este Que es que No sabemos si en apenas Una semana Quintana no tenía tiempo de construir Sobre la nada Roma no se construyó en dos días Con lo cual Realmente Espero una mejoría Cero zonas respecto a la semana pasada Pero También espero que Eso en sur vaya pulido cosas Con lo cual Vamos a ver Hablando de los baneos Cosas muy concretas No, P.E.K.K.A. Que es el mayor counter directo Que puede haber Sobre este Gigante Noble Que está apareciendo tanto ahora Y el Mega Spirro Que le puede hacer mucho counter A el Bebe Dragón Y que Ahí exactamente Vemos al Bebe Dragón Y que pasa en este partido A Isen Que están a punto de caramelo Porque Como ya hemos dicho Si S2 sube gana Están dentro A puntito de caramelo Sí que exactamente Están ya La tostada Se está acabando de tostar El codillo Que está a punto De terminar De hacerse al horno Obviamente Otra de las cartas Que gana muchísimo Con este baneo del P.E.K.K.A. Es el Mega Caballero Efectivamente Lo vemos siempre Que el P.E.K.A. No está baneado Ya lo vimos también En el partido anterior Baneaban el P.E.K.A. de inicio Y también veíamos Varios Mega Caballeros Con lo cual Es una de las cartas Que más se ve beneficiadas Y justamente con el Baneo también De ese Mega Caballero Mazos aéreos en general Sabusto por ejemplo También se puede ver Exactamente Las dos Bueno Las dos formas de aprovecharse Sobre todo Estos baneos Y el golem que va a aparecer Ya desde atrás Rubén Díez Que lo va a aprovechar Por la derecha Incorporando también El minero En la torre de Ismael Que empieza a sufrir bastante Pero claro ¿Qué pasa? Que estamos entre un Zabbait Y el Bebedragón Va bien Pero no va bien Es que madre mía Ya lo has visto Ahí tenemos la torre derecha Que cuando usa el golem Ismael Es muy 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 castigada Y ahora tenemos A 500 puntitos de vida Es cierto que ahora llega un buen golem A pesar de que El dragón infernal Está haciendo ya un buen trabajo Eso va a explotar en torre Va a hacer más daño Y aún por encima Detrás viene El dragón eléctrico Y un príncipe oscuro Soño que le está cayendo también A Rubén Díez Dice que puede acabar Más o menos En la misma posición Que su compañero El minero que frena El tiempo suficiente Al Al príncipe oscuro Que realmente Yo creo que si hubiera ido En línea recta Si llegaba a cargar Sí, yo creo que sí Creería que sí Yo creo que sí El minero al final Que consigue Bueno, pues Ojo a la derecha De palazos en el lado izquierdo Aunque poco importa No, aquí Parece que sí No, yo creo que No tienes una defensa Hiper clara Vuelvo a repetir El baby dragon Puede parecer a priori Pero tampoco es la mejor Ya que El rango que tiene De la bola de fuego No, de la pequeña bola de fuego De espectáculo No acaba con todo el barril Y al final No es del todo Producente Aquí estamos viendo El tornado Muy bueno Ahora por parte de Ismael Ese los tuve Que quiere contraatacar Empatando a 1-1 En torres Y que parece que lo tiene Bastante fácil Demasiadas tropas Ahora que tiene que frenar Rubén Díez Ismael que sigue incorporando Más al ataque todavía Y mira toda la paliza aquí Estácales Y con todos sus hijos Empieza a pegarle A la torre del rey Y esto tiene que frenarlo De alguna forma Va a llegar también el tornado No va a hacer nada En absoluto ahora Ese barril de Esqueletillos Y la torre Que sigue cayendo Rubén Díez Que se tiene que defender Cada vez que lo tiene más complicado Está aprovechando también la furia Va a llegar el principio oscuro Para acabar con la partida 44 de vida Y finalmente Que cae Buen estreno De S2V En el día de hoy Vaya palicita Se acaba de llevar Muy bien jugado Admitir daño Vender torre Montar push completo Y hacer que no puedas Defenderte De ninguna manera Forma correcta De jugar el macho Tal cual Es del libro ¿No? Has admitido daño Hasta el punto De que has tenido Que vender torre Al final no es lo ideal Pero has tenido Que vender torre Lo has sabido Hacer en el momento oportuno Porque si llega A defender eso Hubiera sido Un elixir Que no hubiera podido Dedicar en ataque Con lo cual Muy probablemente No hubiera derribado La primera torre Muy bien lo ha hecho Ismael Admitiendo el daño Cargando bien El ataque por la izquierda Y en un solo ataque Eso es lo que tiene El potencial De estos mazos de golem Que es que Un buen ataque Bien montado Pueden ser las tres coronas Perfectamente Y aquí lo Lo hemos visto Muchos cambios de meta Por nosotros Perfecto Por el público Más perfecto todavía Pero quizá Te vamos a explicar Un poco El por qué ¿No? Gigante esqueleto Era una carta Que no se jugaba nunca Pero ¿Qué pasa? Que no ha recibido Ningún buff No ha tenido Ningún nerf Otras cartas Si lo han tenido Pero obviamente Crea sinergias Con cartas Que están muy fuertes Ahora Como puede ser El pescador Exactamente Hay que ir con mucho cuidado Primero Porque te puede Traer una tropa Hacia el gigante esqueleto ¿Vale? Y ahí Acabar con ella Y segundo Porque el gigante esqueleto Perdón El pescador Tiene una contrapartida Exactamente Y es que En defensa Puedo hacer lo contrario Si lo pongo al lado De la torre Puedo atraer Tu gigante esqueleto A mi torre Y liar la parda Exactamente Al final Todo gira En torno a este A este pescador Que es una carta Muy muy dominante Nueva Y chico Pues al final Es tan fuerte No sé A ver que opinan También nuestros Nuestros espectadores Hoy ¿No? En las redes Que nos lo comenten Porque También siempre queremos Saber Que está ahí Pensando a vosotros Y como siempre Desde las redes sociales En twitter Puedes hacerlo Arroba LVPSclash Es nuestra arroba En twitter LVPClash Como siempre en youtube Para poder ver Todos los partidos En diferido Además Con muchísimo contenido extra Y como siempre Recordamos El hashtag del día de hoy ¿Verdad? Como te equivoques O sea Como no lo digas Jaime va a venir a pegar Almohadilla Copacrash 2 Para la segunda semana Ya es el último día De este hashtag La semana que viene Vendremos con el siguiente Ahí está Bueno pues hemos visto El primer ataque del globo No conseguía impactar Ballesta Doble estructura Rotación muy rápida Arqueras El globo va a ser usado Como estamos viendo aquí ¿No? Ha que intentar acabar Con la ballesta Y el problema Es que si te la coloca aquí Pega las dos torres Esto pues te complica Un poquito la vida Como estamos viendo Es mucho daño Y no consigue llegar Bien parado Por parte de Héctor Distruye Que tiene que defender Su racha de victorias Los mineros que En teoría Si pueden hacer daño directo Pero claro La rotación Los esqueletillos Pueden complicarte la vida El problema Que al final Acabas pegando tantos Que alguno debería pegar Debería Debería llegar Exactamente Vamos a ver ahora Esa ballesta Completamente atrás Vamos a ver Cuál es la idea Si ese globo Esa es para la derecha Que se va a ir directamente A la torre No, no es así Se distrae efectivamente Y el minero que está De Shikonetoshiki Ahí está El minero que es bueno Acompañado también Del zap Defiende bien Todo lo terrestre Intenta activar La torre del rey Vamos a ver Si lo puede hacer Si Efectivamente Mucha ayuda En este matchup Contra el minero Muy buena ballesta Muy buena colocación De Héctor Y Distruti Que se la ha puesto En bandeja Ha dicho Venga va Te lo hago Ha picado el anzuelo Completamente En un primer instante He pensado Ha sido un error De colocación No, no puede ser Está intentando Antevar la torre central Pero es que Para activar la torre central De esta manera Necesitas la colaboración Necesaria de Distrugi Exacto Y lo ha hecho No sé Me ha parecido Un error un poquito Un poco común Quizá Lo que se me ocurre Es que Distruti Lo que no quiere Es tener dos ballestas Eso es cierto Eso sí que le puede complicar Mucho la vida Entonces cuando ve la primera Va por ella Pero aún así Viéndola ahí Yo creo que Algo se nos escapa Doble estructura Por parte de Héctor Que tiene que defender Rápidamente el jugador Desde sube Con el minero Que no va a conseguir Prácticamente nada El nuevo que aparece También Para hacer Efecto en la defensa Y aún así Lo va a conseguir defender El pescador Que sigue con vida Pero la bomba Va a ser suficiente Para acabar No solo con la ballesta Sino que las arqueras Que estaban pasando por ahí Se levantan bien al garete Consigue solo impactar Cuatro o cinco veces Mientras que la torre de Héctor Como te comentaba antes A base de mineros Sigue bajando Efectivamente No está cambiando mucho La posición de los mineros Pero ese pescador Que ayuda mucho Aunque sea desde el río A ese ataque del minero Atrayendo tropas Distrayéndolas Y sacándolas del target del minero De hecho ahora hay un push Bastante fuerte Los pescadores que están haciendo estragos Le tiene que tirar la bola de fuego Al globo Que puede llegar a la torre Pero si no va a ser el globo Puede ser el pescador también Que empieza a impactar Se acompaña de la pala La pala y el ancla La pala y el ancla La pala y el ancla Que pueden acabar con la partida Se lo va a dejar a 115 Le hace los emotes Le hace el BM Distruti Está prácticamente esto acabado Sigue rotando El jugador de S2V todavía Imbatido a 59 de vida Solo tiene que pegar una vez el minero Y va a impactar ahora Para llevarse no solo la partida También el set Bien jugado Por parte de Distruti Lo que comentábamos Hay que librarse las ballestas Siempre con el globo ¿Y es lo que? Pues sigue En mi habilidad de jugador Lamentable Yo no hubiera activado Esa torre del rey Esa torre del rey Porque en mi cabeza Es preferible mantenerla no activada A pesar de que pueda caer En esa segunda ballesta Distruti que no la ha creído así Además con muy buen criterio Como hemos visto Con lo cual Parece que sale a cuenta Activa esta torre del rey En un matchup Donde el minero es tan decisivo Simplemente para evitarte La presión de esas dos ballestas Que realmente es asfixiante Vamos a ver por donde Quiere tirar ahora El equipo de este de sube ¿Cuál va a ser el baneo? Ya sabemos todos Que los decks Más fuertes Son el Lava Miner Chispitas Cosas con P.E.K.K.A. Y Gigante Esqueleto Ya no vemos el P.E.K.K.A Por lo tanto Gana fuerza Ese Gigante Esqueleto Exacto Así que vamos a ver Si continúan por ahí las cosas El Chispitas El Chispitas fuera Importante El Gigante Esqueleto Destroza este mazo de Chispitas Desaparece Entonces ¿Por donde vamos a tirar ahora? Podemos ver más Mea Caballeros Por ejemplo Podemos seguir viendo Bueno Podemos ver Sabuesos Que no hemos visto todavía Y vamos a ver Los chicos del Lobo Van a seguir a la orden del día Probablemente Sí Vamos a verlo Si sigue por ahí Sabemos que puede aparecer También El Ram Rider Que la monta carneros Que bueno Es un poco pesado Va haciendo pesos Sabes que los lobos Llevan unos pesos Vale pues Le va poniendo pesos Y al final Le pone tantos Que no llega a la torre Al final Es un counter Un poquito raro Porque es una de las pocas cartas Que es una win condition Pero además Tiene Esa habilidad defensiva Tan curiosa Con lo cual Vamos a ver Y vamos a ver Que jugadores Van a ser los que lo van a disputar En las asignaciones Para este segundo set Vamos a ver Quien va a estar O en que posición Mejor dicho Porque ahí está Past director Rubén Díez Y Stace Ismael Y Distruti Monkey D. Distruti Como lo llamé el otro día Por Twitter Algunos me llamaron genio Otros gilipollas Cada uno obviamente Tiene su versión Su criterio Sabemos que exactamente Los criterios son Diferentes Y antes de que empiece la partida Lo que iba a decir Ah Quería preguntarte Mi pregunta De la jornada A ver Dime Y es muy simple ¿Tú crees en los aliens? ¿Eh? No ¿Quieres en los extraterrestres? No ¿Crees que somos los únicos En el mundo? O sea En toda la Vía Láctea En todas las No, realmente sí ¿Sí? O sea, perdona Vuelvo a hacer la primera pregunta Vale ¿Quieres en los aliens? Sí Si entiendes por aliens Cualquier tipo de vida En cualquier tipo de instante Pero no como hombrecillos verdes Exacto, exacto No un hombrecillo verde Que vive en Venus Y que no Eso no Pero que hay vida En otros planetas Muy probablemente Sí Obviamente Hace unos días Que se acercaba Una especie de asteroide En forma de puro Se llama Oumuamua ¿Cómo? Oumuamua Se llama Así es el nombre Seguro Seguro que es una nave Y por eso vengo de ahí Claro Es que venía exactamente de ahí Había gente Que leí en Twitter y demás Que decía No, no, no Eso no es un asteroide Eso Eso es una nave Eso es una nave De hecho Creo que esta noche Eso es una nave Y media y media de la noche O si Hay un asteroide Que ocupa unos 5 o 6 campos de fútbol Supuestamente orbita Alrededor del Del Sol ¿Y el sistema solar? Y que No, del Sol Realmente Y que Y que dicen Que en unos años Puede ser un peligro Para la Tierra ¿Y este año Cómo va la cosa? Bueno Pues parece que va bien Los científicos Por lo de mantenerme vida Vivo digo Los científicos Que todos los que saben Dicen que No debemos preocuparnos por ello Todo bien entonces Así que bueno Pues vamos a ver Si eso es verdad Y aquí el ¿Cómo se llama? El bebé dragón Que tampoco se tiene que preocupar De que haya tropas Que vayan a acabar con él Porque va a aportar Su daño A la torre izquierda Y no lo ha hecho nada mal Nada, nada mal La verdad Y además tenemos aquí Ese gigante esqueleto Como bien comentabas Con un cementerio Además acompañado En esta ocasión El veneno por parte de Pasti Defendiéndolo muy, muy, muy bien Apenas va a admitir Algunos impactos De esos Larrys Y el pescador Que se queda solito Vale El pescador Que va a llegar a la torre Y gigante esqueleto Que lo podemos ver Con cualquier Win Condición Tranquilo No van mal Vuestros televisores Vuestras pantallas De ordenador De móvil O de tablet Es así El gigante esqueleto Se juega con todo Por lo que comentamos antes Si Esa sinergia Tanto a favor Como en contra Realmente Con el pescador Con lo cual Es que está a la orden del día Incluso con el pescador No se puede ver Porque el mazo Con clon No depende tanto De la aparición del pescador Es la única Que no va con Con doble Win Condition Exactamente De clon Exactamente No le hace falta O sea Su Win Condition Muy estrictamente dicho Es el clon Sí Siendo técnico Sí Y doble cementerio Se va a venir ahora El cementerio de nuevo Y claro Y los guardias Muy bien Por lo que estoy viendo Va a incorporar Los guardias Que es un signo Bastante claro De que crees Que te va a jugar Esto Efectivamente De que crees Que tu rival Va a llevar un cementerio Como una catedral De grande Porque al final Esa Esa guardias Que tienen Esa escudo Tan útil Mueren de 5 ticks De veneno Con lo cual Mira el daño Que le está cayendo Ahora la torre derecha Finalmente El golem de hielo Que consigue salvar Bastante bien El problema El verdugo Que con la bajada De rango Parece que puede ir bien Pero claro Todo depende del RNG Exactamente ¿Dónde van a aparecer Esos larges Que no se me salen En el mismo sitio? Pues Eso es el RNG Antes veíamos Por ejemplo Ojo 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 Asti por la derecha Ahora intentando ir Por el cementerio Pero claro El veneno Que es la última carta Que le faltaba Hasta hace que no había Utilizado todavía En ataque Es más que perfecta Para acabar con El ataque de su rival Su turno ahora En el lado izquierdo Cuidado con cuantos peguen Que podría ser aquí La partida La mosquetera Que también podría Incorporar daño Al pescador Que acaba con ella En el último instante Lo deja 289 Está tiro de hechizos Exactamente No tiro de veneno Sía tiro de hechizos Con lo cual Deberá rotar otra vez Veneno y tronco Y lo tendría en sus manos Esta hace Pues ya está Solo tiene que defenderse Va a llegar el cementerio Ahora cuidado Que la última carta No vaya a ser Que Pasti Nos sorprenda De alguna forma Con un hielo O alguna cosa rara Pero mientras tenga La mosquetera Mientras tenga Deberá Es más que suficiente Como para frenarlo De hecho No ha pegado ninguno Solo tiene que llegar El veneno Que ya lo tenemos Sobre la arena Del Clash Royale Para llevarse La tercera partida Seguida para S2V A una partida más De llevarse La victoria Y con ello La clasificación Para cuartos de final De la copa De Clash Royale Aquí en la LVP De momento El equipo de S2V A pesar de las bajas Que ha tenido De la Superliga Que son importantes Las cosas como son Sí, sin duda Jugando muy sólido Efectivamente Es lo que decíamos Al principio del partido Cerozón Tiene que haber Dado más adelante Quintana Tiene que haber Dado a construir Cositas En su esplanada Pero es que S2V también ha hecho cosas S2V se le ve Más seguro Que la semana pasada S2V que ganó Su partido Pero que no dio Una sensación De superioridad Como tal Hoy sí Hoy va 3-0 Y sinceramente Yo en el siguiente partido Veo antes ganando Ismael Que Héctor Cuando Héctor además Ya ha perdido Su partido anterior Contra Dostruki En el matchup del globo Contra Ballesta Y que va a 0-4 Correctamente Héctor va a 0-4 Al día de hoy Podríamos ir también Al 0-5 Eysen Tú eres profe Yo soy profe ¿No? Entonces con la vuelta Bueno Es una academia Lo tuyo Exactamente Es una academia Tienen que tener Muy buen internet Tus estudiantes Hombre Es que si no No les da la vida Entonces yo te propongo Que les comentes Por allí en las clases Que Oral Tiene una fibra Perdón Para estudiantes Que además Tiene 500 megas Que va rapidísimo Para descargarse Todos los apuntes Que le mandes Que yo sé Que les mandas mucho Y no me quedes Ahora de guay Que me lo has dicho antes No, no, no No voy a quedar de guay Les pongo deberes Que no pueden ni salir A respirar Aparte A ver, a ver Porque si no 26,95 Ostras, claro Es que Hombre Por ese precio Les pondré más deberes todavía Vale Pues gracias a Orange Ya podéis entrar en Orange.es O llamar al 1414 Y echarle la culpa a Isen De que os va a poner Más deberes Por la fibra de Orange Muchas gracias a todos Y aquí tenemos ya La partida Atención Al deck de Ismael Que lo hemos visto antes ¿No? Lo hemos visto antes Debería ser ese Espacio de Golem Y vamos a ver Probablemente Ese mazo de puercos reales Ahí lo tenemos Vamos a ver Tienes que defender esto Papá Vas a emitir mucho Mucho daño Si Lo va a intentar frenar Yo creo que Intentar dejar la torre Que no caiga Sobrada ¿No? Intentar dejarla Baja de vida Obviamente Gastando poco elixir Pero claro Héctor que tiene ahora Para defender Unos pillos Bueno Está bastante avanzado Y te digo más Ojo a la derecha Va por las dos líneas Le da Y eso duele Igual Y esto ¿Puedes parar el golem? Sí Lo puedes parar ¿Y la derecha qué? Crack Ahora que fiera ¿Qué vas a hacer Mastodonte? Mira como te ha dejado Las torres Héctor en problema ya Cuidado con esto Sí es cierto Que puede llegar A defender Ismael Con el rollo De Baby Dragon Principio Oscuro Barril de Bárbaro No todo Obviamente Porque te gastas aquí la vida Pero combinaciones Además El dragón eléctrico Que vemos ahora También ayuda A darle tiempo Al daño en área Y Héctor que quiere responder Con un mea caballero Que de momento No va a hacer nada No pero ojo Porque esa máquina voladora Está completamente libre Encima del puente Y el príncipe Oscuro Que va a hacer buena cuenta A los ciudadanos puertos Y ahí está Y aquí vemos Lo que te decía Combinación de estos dos hechizos Hacernos un poco de daño Sí ¿Cuál es el problema? Que ahora todo va en tu contra Y que el daño que has hecho No es proporcional Al gasto que has adquirido Llega la torre Y aquí lo estamos viendo El golem que ya llega a la torre Que siguen pegando los golemitas Que siguen bajando Empate de Elixir El dos que es uno El uno que lo es todo Le va a tirar la primera torre Ismael Perdiendo aquí Los estribos ya Porque se van a clasificar Para cuartos de final Los cerdos reales Que tienen muchas complicaciones Y aparece Una más todavía Aparece ese tornado Esto se va a acabar aquí Va a ser la victoria Para S2V Muy facilita Partido para ellos Thunder Returns Y S2V Que ya están clasificados Tendrán que luchar En la última jornada Por el primer puesto Entre ellos además Pues Nada más Enhorabuena Enhorabuena S2V Enhorabuena también a Thunder Returns Por el partido de ayer Y por tanto la clasificación Matemática ya para los dos Como decías La semana que viene Se jugará en la posición Primero o segundo Es muy importante Saber a quién te enfrentas Y poder decidir Sentándonos en este partido Ya Ha sido un visto y no visto Muy superior S2V En matchups En ejecución Han leído muy bien Además los baneos Veíamos Y lo comentábamos Ese golem Ha sido muy efectivo Los puertos que usaban Una vez baneado El Chispitas Como también decíamos tú y yo Y al final Sinceramente Héctor no arranca Rubén y Pastin Tampoco han estado hoy ¿Qué les pasa? Bueno Yo creo que ahora Lo que tienen que trabajar Es de cara A la Superliga 4 Perro Pero No sé que digas nada Pero Tienen que Trabajar En caso de que quieran Mantener el mismo El mismo roster Que viene un poco La dinámica Intentando mantener A Quintana Yo supongo que Quintana Que va a seguir contando Con sus chicos O por lo menos Con parte de ellos Que da trabajo De cara a esa Superliga Tienen tiempo Tranquilos Trabajar sobre esos errores Y llegar a Bueno Pues a Al equipo que conocimos Con otro nombre Pero que Llegó a darnos Un partidazo En cuartos Y no me confundo ahora Contra Estos jugadores son muy muy buenos Pero es que no han estado Y en una competición Tan corta como la Copa Lo decíamos antes Igual no ha habido tiempo Para construir nada Heretics ya empezó mal La Superliga anterior Al final hizo una muy buena Segunda vuelta Y eso fue lo que les permitió Darle la imagen que dieron Pero No lo sé No han estado Yo también Coincido contigo Quintana es un señor Que Es un señor Toma Es muy continuista En ese aspecto Ha introducido jugadores nuevos Pero tampoco han jugado En la Copa prácticamente Yo no espero Grandes caños De cara a Superliga Espero quizá Uno o dos jugadores Como mucho Vamos a ver Cómo ha acabado este partido Distruti Que sigue Invertido Hasta el día de hoy 4-0 para él Suma Dos Ismael Y una Estace Y voy a mirar Voy a mirar la chuleta Y ese Ismael No había jugado Hasta el día de hoy Por lo tanto 2-0 Tampoco Estace Que iba 0-0 Así que bueno Pues de momento Todos los jugadores De ese 2-V Van En positivo Es un poquito Sí, es un poquito Trampa Porque hemos jugado Pocas partidas Pero sí Técnicamente sí Todos De hecho creo que es el único equipo Salvo Claro Porque Team Queso Estaba en positivo hasta ayer No jugó ayer Habría que mirar Vodafone Giants Creo que Vodafone Giants Puede ser también Que estén todos en positivo Puede ser Porque Ruben empezó El primer partido 0-1 Sí, pero hay de ganar Varias Entonces es posible Que todos estén Habría que verlo Pero bueno Ya es un hito Llegar hasta aquí De momento Hay jugadores O sea Hay equipos Que todavía no han ganado Ninguna partida También con un poquito De trampa Porque hablo de Intest Tenerife Titans Que jugarán En el siguiente partido Ya que en el primer partido Fue una barrida De 4-0 De Team Queso Y parece que Vodafone Giants Pues es un poco Amigo de Intest Tenerife Titans ¿No? Sí Que le devolvió En ese sentido Con la misma moneda Ahí el barquero Ojo Ojo Porque es que realmente A Titans Igual les convenía Más que ganar A Team Queso ayer Porque ahora Un triple empate Les puede dejar fuera Sí Con lo cual Habrá que ver Habrá que ver También depende De que ahora gana Por supuesto Habrá que ver también La jugada más emocionante De Mafre Ya la tenemos Preparada Para este Segundo partido De hoy Poco queda ya De la segunda jornada Y es bueno Pues esto claro ¿No? El mega push De Ismael Que simplemente Haciendo spam Cerca de la torre del rey No podía defenderse Rubén Díez Tenía que admitir Las otras coronas Y darle el GG Wellplay a su rival Pues nada Ahí está Lo hemos contado Durante la partida Ha admitido bien el daño Ha montado un muy buen push Cuando tenía que montarlo Y eso con un golem Basta Claro Al final y al cabo Es lo que tiene El golem ¿No? Tú admites daño Pero claro Mi golem Es duro de pelar Es eso Es el arte Duro de pelar Perdón Es el arte de admitir daño Al final El arte de admitir daño Saber cuánto y cuánto Donde ponen una mejilla Ponen una mejilla Pon la otra Exactamente Tienen las mejillas Como las del golem De piedra ya De tanta hostia Exactamente Como los de Muay Thai Tienen callos En las mejillas Los de Muay Thai Que le iban pegándole árboles Para que no les duela Después las Sí, pero les duele Cuando le pegan al árbol Con lo cual No le veo Pero después no Bueno, hambre para hoy Pan para mañana Bueno, si tú llegas a una batalla Y te partan las tibias Y le metes ocho piedradas Con toda la patada No te duele Puede seguir Pero yo a lo mejor Te pego dos puños Y me duele más a mí que a ti Ya, pero igual para cuando llegas Ya no tienes piernas Tienes tiempo de recuperación Para que no llegues así Bueno ¿No? Bueno, bueno, vale Digo yo, si no No sería el Muay Thai ¿No? No, no, claro Tiene su sentido Tiene su sentido Yo no se lo veo Yo creo que están locos Pero tiene su sentido para ellos Si no, no lo harían Si no, no existirían Exactamente Bueno, pues Segundo partido Que ha acabado muy pronto Tenemos dos más Hoy acabaremos con un insistence Contra Penguins Que también puede definir Aquí La clasificación De un equipo No de ninguno de ellos Sino que sería Que si gana Existence Tiganai Estaría dentro Y pasaría a ser El tercer equipo Ya clasificado ¿Quién se le iba a decir A Chispa, eh? Que estaría hoy Animando por una victoria De Existence Estaría gracioso ¿Quién se lo diría A Gute Abusos? También Clasificándose una copa Pero claro Esa es peor todavía Tiene razón Tiene toda la razón del mundo ¿Quién le diría a Chispa? De hecho voy a mirar Twitter Yo lo quiero ver Animándolos Un vídeo Un vídeo Let's go aliens ¿Ves? Existen los aliens Sí Eso es innegable Es una pregunta Es una pregunta Que puede conllevar Horas y horas De charla De divagaciones De hecho, bueno En el hashtag Copaclash2 Podéis darnos vuestro pensamiento ¿Queréis en los aliens? No No en los de Existence Que si creéis en ellos también Me lo creo Pero vamos a ver si existen o no Y parece que ya tenemos la entrevista Y va a ser con Disstrutgy Bienvenidos a hablar con nosotros ¡Gracias por tu ganas! 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 ¿Qué piensas del match En la próxima semana? Porque has tenido que enfrentar contra El otro grupo El otro equipo Que no ha perdido El Thunder Returns Creo que Será un poco difícil Pero estoy seguro Que podremos Hacer lo mejor Y ganarlo ¿Cómo se siente En S2B Como equipo Como equipo Y tus compañeros Creo que es Un buen equipo Y es una buena oportunidad Para mí Para proveer Y Es una nueva experiencia Ok, Disstrutgy Tengo otra pregunta Relativa a las bandas ¿Qué piensas No solo tú Pero el staff ¿Qué piensas De la banda Sparky Que el Zero Zone A ti Después del primer set? Porque Parecía que en el segundo set Lo esperabas Lo esperabas Lo jugabas Lo jugabas Lo jugabas Muy bien Dime un poco De la banda de chispitas Que a mí A mí personalmente Me ha parecido Que se han adaptado Muy bien A lo largo de él En el segundo set Y sin embargo Me ha contestado Que les ha sorprendido Que no era un band Que esperaran mucho Pero que han jugado Mazos Que han estado muy fuertes Y que les han salido Bastante bien Una otra pregunta ¿Cómo se siente De llegar a la final? ¿Crees que Tienes posibilidades De llegar a la final? Sí Sí Estoy bastante confiado De llegar a la final Y dice que Que lo tiene clarísimo Gracias por tu tiempo DistrutG Gracias Tú eres un buen jugador Y tú estás mostrando A nosotros Así que Gracias por tu invitación Adiós Adiós Gracias Adiós Adiós Muchísimas gracias Por su tiempo Y que de verdad Está demostrando Que es un gran jugador Haciéndonos disfrutar Sí Es algo que se venía Como sabiendo En la comunidad Que es un jugadorazo Pero que venga aquí Y lo demuestre Además Pues hombre Al fin y al cabo Hay mucha gente Que se olvida Pero hay muchos De esos jugadores Que no están En otras competiciones Pasaron por aquí antes Algunos Obviamente Ya eran muy conocidos Pero otros no Y esos otros No conocidos Al final acabaron Llegando a CRL Después de demostrar Ligas como estas Así que No hay que olvidar Lo que hace La LVP Por el K-Royal Que a veces Hay gente que no se da cuenta Hay gente que Un poco se hace como El locuelo El locuelo Sí Bueno Pues el próximo partido Como veis Hay Siempre me equivoco Intestino Y Fetitans Contra TG Paragon En 5 minutitos Volvemos ahora Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llévate este Samsung Galaxy Note 10 Plus Y ahorra 246 euros Llevándotelo a plazos Orange